Un día, pedí promesas de amor, entonces yo no sabía, este de ti no cantó. Entonces yo no sabía, perdona, este de ti no cantó. A mí no puedo negarlo, conmigo te llevaré, echarle el cuento en mi canto, el samba te nombraré. Echarle el cuento en mi canto, mi cielo, el samba te nombraré. Cuando me cuento la samba, esta noche me canté. Abrazado a mi madre, solo los muertos seré. No llores niña, no quiero perdonar, otra promesa no haré. No llores niña, no llores niña, no llores niña, niña.